¿Emre? Parece que no hay nadie aquí. ¿Pero por qué dejaría la puerta abierta y se iría sin esperarnos? Puede estar visitando a alguien. Hizo café y aún está caliente. Su bolso y su chaqueta también están aquí. Llejó su computadora abierta. Yo iré a preguntarles a los pesinos. Bueno, revisaré el apartamento completo y también hablaré con el portero. Deberíamos reportar que está desaparecido. Supongo que es lo que tenemos que hacer. Esto no me gusta nada. Hay dos opciones. O huyó o lo secuestraron. Vamos, entiérrenlo rápido. ¡Vamos! No, no, no. Y bien, ¿cómo se encuentran los novios más lindos del mundo? Todo es increíble. Muchas gracias por hacer esto por nosotros, tío Tayar. ¿Me llamaste tío Tayar, querida? Te casaste con mi hijo y con eso te convertiste en la hija que hace tiempo deseaba. Por favor, llámame papá. Me sentiría ofendido si me llamas Timo. Está bien, papá. Bueno, eso me gusta más. Me siento como tu padre, realmente. Si Ahmed y mi querida Sarin estuvieran aquí, ¿se sentirían felices? Así es. Estarían verdaderamente felices. Además de eso, estarían sorprendidos. Como sabes, todos pensamos que Mert era tu único hijo. No. El fallecido Ahmed ya sabía sobre Fatih porque era mi confidente. Extraño tanto a mi fallecido amigo. Pero bueno, tu padre no está aquí contigo, pero no tienes que sentirte mal. De ahora en adelante yo seré tu padre. Tu papá es Tayar Dundar. Y díganme, ¿cuáles son sus planes? ¿Van a enviar a este viejo de vuelta a Estambul e irán a otro lado a pasar su noche de bodas? No hablamos de la luna de mil. Pero sí, podemos ir donde mi esposa quiera. De acuerdo. Deberían divertirse ahora y descansar un poco también. Cuando vuelvan, la casa estará lista. Quiero que el piso de arriba sea de ustedes. Podemos vivir todos juntos. No hace falta. Podemos ir a la casa del campo con mamá. Después de eso, ni Lufar elegirá una casa y nos irmos allá. Bueno, como ustedes quieran. Cuando dos corazones se unen juntos, pueden hacer que todo sea posible. Mientras estén juntos, así será. El regalo más valioso del mundo es el amor en sí mismo y deberían apreciarlo. Salud. Asli, querida, ¿ni Lufar está durmiendo tan temprano? Ajá, estaba cansada. Supe que hablaste con Il Lufar. El señor Muzaffer me contó. ¿De qué hablaron? De nada. ¿Por qué no me cuentas? Elif. Ni Lufar quería contarte ella misma. Nos encontraremos los tres mañana. Y ahí te vas a enterar de todo. Sí. Es mejor que hablemos mañana en la mañana. Hoy fue un día bastante complicado. Ya estoy cansada. Oye, ¿a ti algo te pasa? Dime qué es. ¿Cómo te diste cuenta? Por el latido de tu corazón. ¿Y qué te dice ese latido? ¿Qué dices? ¿Lo interpreta bien? Vamos, llegaremos tarde. Sí, no me digas. Vámonos hasta aquí lo antes posible. Omar, teníamos que ir por allá. Mira, todo el mundo está trabajando. Solo que en otro lugar. Están en la casa de Belín. Es para proteger a Ipek de esos hombres. Serat y Arif pueden intentar hablar con ella de nuevo. Arda y unos policías la cuidan. ¿Entonces? Entonces significa que las chicas están a salvo. ¿Puedo tomarme mi tiempo, abrazar a mi amor y dormir con ella? Hubiésemos hecho eso en nuestra casa, pero como tú te enojaste, de un momento a otro, no tenemos casa ahora. Y esa casa ya no está. La perdimos. Estás olvidando algo importante. Eso pasó por tu culpa. ¿Pasó por mi culpa? ¿Es verdad? Oh, pasó por mi culpa. Está bien, me rindo. Mejor para mí que te rindas. Mi Omar favorito es el que se rinde fácilmente. A ver, ¿cómo fue eso? ¿Cuál es tu Omar favorito, el que se rinde? Finalmente ya eres mi esposa, Niloufer. Niloufer Dondara. ¿Cuánto te extrañé? ¿Tú también me extrañaste? No puedo hacerlo, para. ¿Qué? ¿No quieres? Así es, no lo quiero. ¿Acaso hice algo mal? Lo hiciste. ¿Quién, Niloufer? Tocaste a bajar con esas manos. La besaste con esos labios. Cada vez que me tocas, no puedo dejar de pensar en ella. En el momento en que besaste a bajar y la tocaste. No, no puedo hacer esto, Fatih. Como quieras, yo te esperaré. ¿No me vas a insistir? ¿Ni me vas a forzar a hacerlo? Niloufer, sé que he cometido muchos errores, pero yo no soy un infeliz. Quiero que empecemos todo otra vez. Será un nuevo amanecer. Quiero hacerte feliz, Niloufer. Pero necesito que confíes. Y esperaré todo lo que quieras. Me arrebatas el corazón, Niloufer. Seré paciente, seré paciente y te esperaré. Entonces veamos una película. Sí, una película. Hola, señora. Ay. Ay. Amén. Nos encontraremos mañana con Elif. No hables con Fatih antes de que yo te diga. ¿Voy a dormir aquí? Así es. ¿Qué pensabas? Digo, no lo sé. Yo pensé que dormiríamos en nuestra habitación juntos. ¿Nuestra habitación? ¿La que está allá? Dios mío, Arda. ¿Qué dices? Métete en tu cama y ve que está durmiendo. Es cierto. Es hora de ir a dormir, abrazarnos y... ¡Arda! Si no paras, me voy a enojar. Siempre soñé con esta noche, Pelín. Parece que hoy no es la noche. Soñaba con que durmiéramos juntos, abrazaditos. Arda, solo eres un hombre que recién estoy conociendo. ¿Cómo voy a llevarte a mi habitación? ¡Ay, Dios mío! Sigue soñando despierto. Pero, Pelín, ¿cómo que hace poco? ¿Acaso no te acuerdas que pasamos cuatro años en la academia de policía y ocho años en Ankara? Luego nos enviaron a otro lado y también estuvimos en Estambul. ¿No crees que es bastante tiempo para conocernos? Buenas noches, Arda. Buenas noches. Vamos, Pelín. Pero, corazón. Pero... A seguir esperando. Solo te queda un motor, pero aún puedes beber. Cuando tu hígado reviente, ¿qué diablos vas a hacer? No te preocupes, primo. Lo repongo sin problemas. Entonces, ¿me estás disfrutando? ¿Eso significa que arreglaste tus asuntos? Sí. Gracias a Dios. Mis otros perros son más talentosos que tú. Las imágenes son increíblemente nítidas. Te ves bastante apuesto, primo. Eres realmente fotogénico, Hussein. Nadie tiene copia de esto, ¿no? No. Ali eliminó todas las copias que había en la policía. Lo que voy a hacer ahora será arreglar el lío que hiciste. Y no vuelvas hasta que te asegures de haber destruido todo. ¿A dónde vas ahora? Ya terminamos con el intercambio, así que me voy a casa. ¿Y? ¿Acaso hiciste el intercambio? ¿Por qué no recibí mi premio de recompensa, Hussein? ¿Y qué más quieres? ¿Acaso quieres mi salario? ¿Eso es lo que quieres? Mira, mi fallecido hermano solía decir que todo tiene un precio en este mundo. Tanto los favores como los pecados. Debes saber que por tu culpa maté al hacker que ayudaba a la policía. Y el mejor hombre que tengo, Arif, está arruinado. Estuve todo el día intentando salvar tu trasero. Eso tiene un costo que hay que pagar. Toma. Confórmate con esto. Un hombre como tú, que ama tanto el dinero, nunca olvidaría algo así. Y nunca cometería el mismo error de nuevo, primo. No sé por qué sigo tus consejos. ¿Por qué estás vestido así? ¿Alguna ocasión especial? Estuve en una boda. ¿La boda de quién? Muy pronto lo sabrás. No puedes mantener ocupados a Omar y a Elif, pero yo siempre tengo un nuevo plan para hacerlo, primo. No te preocupes. Y mi pregunta es, ¿qué podrías hacer tú sin mí, José? ¿Qué harías sin mí? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Y esto, capitán? Mira, sé que al final de un día como este, esas velas parecen ser no muy adecuadas, pero... ¿Qué más podemos hacer, Elif? Ambos tenemos que vivir con nuestros recuerdos. Es un poco complicado, pero... hay que disfrutar el presente. ¿Y cómo haremos eso? ¿Cómo haremos eso? El tiempo se congelará. El espacio se congelará. Y la tierra irá alrededor del sol un poco más despacio esta noche. El universo trabajará para nosotros. Nuestro amor es tan valioso, capitán. Nuestro amor es tan valioso como... como la vida misma. ¿Qué pasa? Aşk serseri bir kuş bazen istesen de tutamazsın aç kanatlarını bırak korkuların orada kalsın biz seninle sonsuz olalım Her sabah yanında uyansam gözlerinde yakamoz olsam ömrümü ömrüne doladım bırak sen de kaybolayım Her sabah yanında uyansam gözlerinde yakamoz olsam ömrünü ömrüne doladım bırak sen de kaybolayım Bu masalda mutlu son var sen de benim yarınım var inan bana Her sabah yanında uyansam gözlerinde yakamoz olsam Her sabah yi yi, hay 3 o 4 empresas que hacen pruebas de ADN aplicamos a todas pero no recibimos respuesta ¿Y eso es por qué? Son compañías privadas Dijeron que necesitan una orden policial Ahora es cuando entro en escena, ¿verdad? ¡Bravo! ¡Eres un hombre rápido! Es hora de demostrar tus talentos. Si Omar es el padre, entonces tenemos que saberlo. Pero Arda, tiene muchas especias. Tú sabes que no me gusta así. A mí tampoco me gusta dormir en el sofá. Pero como sabes, no siempre se puede tener todo en la vida como uno quiere, ¿o no, corazón? Ah, sí. Así que eso es lo que piensas. ¡Shh! Arda, silencio. ¿O la vas a despertar? No se durmió en toda la noche. Es obvio que piensan su hijo. Su hijo Yaiz. Deja de obsesionarte con su nombre. ¿Cómo se supone que haga eso? Si es lo que soñaron por muchos años. Iban a tener un hijo, sería un varón y su nombre sería Yaiz. Siempre hablaban de lo mismo. Cuando nos dijo su nombre, se me puso la piel de gallina. Y a mí también. Me pregunto si al llamarlo así quería recordar esos tiempos. Pero cada vez que dice su nombre, se le nota que está sufriendo. Bueno, no creo que tenga nada que ver con sus recuerdos. Cuando nos dijo su nombre y miró a Omar, lo noté en su mirada. Y pensé, ambos fueron destinados a Aban después de la academia. Después de dos meses, ella se casó. La fecha de nacimiento de su hijo fue siete meses después de su boda. Yo creo que Omar es el padre. Estás actuando como una vieja chismosa y no piensas lo que estás diciendo. ¿Qué tiene esto que ver con las viejas chismosas? Es la vida de mi amigo la que está en juego aquí. Si tengo razón, la vida de Omar se habrá terminado. Todo se habrá terminado. La vida de Liv también. Pobre Liv. Ella no tiene idea de todo esto. Pero cuando vea al niño, ¿qué crees que va a hacer? Por supuesto que terminaría con Omar. ¿Belín? ¿Estamos aquí? Tolga encontró a alguien que coincide con la descripción que di. Su nombre es Sarif. Quiere que vayamos a verlo ahora. Bueno. Está bien. Elif. 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 Buen día. Buenos días. Cuando no te vi, pensé que te habías ido. Me asusté. ¿Y por qué haría eso? Estoy muy feliz aquí contigo. Ahora no, siéntate. Estoy preparando un omelete. Bueno, la mesa se ve de cinco estrellas, pero lo del omelete en el horno, no sé, suena un poco demasiado. ¿Estás segura que puedes? Creo que es mejor que pruebes antes de hablar. Es la receta de una amiga que vive en Roma. Pero si no te gusta, no hay problema más para mí. Está bien, está bien. Seré tu conejillo de indias. Si no te gusta, no me voy a sentir ofendida. Sé que está increíble. ¿Cómo digas? Bueno, no te enojes conmigo, Elif. Está bien, haré la prueba. Voy a probarlo con toda la fe. ¡Guau! Oye, esto se ve muy delicioso. Ya quiero probarlo. Por si no te gusta. Quiero tener esto para siempre. Quiero que tú me hagas un omelete todos los días. ¿Cómo se llama esa increíble comida italiana? La que le pones pan, salsa de tomate, ¿cómo era? Brusqueta. Ah, eso sí. Puedes hacer eso con salsa de tomate arriba o déjame morir de hambre. Me bastará con verte en la mañana. Te diré algo, capitán. Cada vez que estés comprometido con una chica, porque sabemos que te gusta hacerlo, tienes que comer su comida, porque a ella no le interesa tu opinión. A nadie le gusta una rebelde en el pueblo, te lo advierto. Y nadie quiere cerca a un hombre molesto. Siempre me dices que soy molesto. Bueno, pero tú me das motivos para decirte así. Ah, vamos, no seas injusta. Omar, no. Omar, no. Sí. Sí, te gustan las cosquillas. Ven aquí, ven aquí. Te voy a hacer cosquillas. ¿Lejos? No, estoy lejos, estoy lejos. No soporto las cosquillas. Tranquila, lo sé. Solo te quiero decir que... Ven aquí, ven aquí. Tengo... Tengo cosquillas, cosquillas. Ah, te atrapé, Liz. No te me vas a escapar. No te me vas a escapar. No soy molesto, ¿sí? No. Nunca me digas que soy molesto. Gracias, Phyllis. Espero que lo disfrute. Escucha, querida. Dile a Niloufer que se levante. Iré a la empresa. Debería venir conmigo. Dice que le encanta trabajar. Pero parece que nunca tiene tiempo de hacerlo. Está bien, señora Nedret. ¿Y qué hago con mi auto? Un mecánico puede ocuparse. Puedo llevarte a tu casa, ¿quieres? Primero tenemos que ir a otro lado. ¿Ya hablaste con Niloufer? No. Ustedes están muy amigos últimamente. Pensé que lo ibas a hacer tú. ¿Qué pasó? No puede ser. Debió quedarse dormida. Omar llamando. Pensé que serías paciente. Ojalá pudieras verte reflejada en mi alma y escuchar el sonido de mi corazón. ¿Me entenderías? Sabrías. Me gustaría poder escucharlo. Realmente me gustaría saber si me amas de verdad, esposo. Niloufer, ¿aún lo dudas? Elif y Omar harán todo lo que está en sus manos para separarnos. El tío Tallar nos puede proteger. El tío Tallar nos puede proteger. Pero yo te protegeré. Seré yo quien proteja a mi esposa. Puedo entenderte. Es el orgullo que sientes ahora, pero tienes que enfrentarlo. Tú también estás huyendo de Omar, viviendo como un fugitivo. Mira, si queremos vivir en paz, tenemos que hacer eso. Al menos por un tiempo, Fatih. Estás exagerando. Quiero que seamos solo los dos. Aquí te estoy hablando de mis miedos y mis sentimientos. Es nuestro primer día de matrimonio y ya no te importa lo que diga. Creo que deberíamos anular este matrimonio, Fatih, porque al parecer no tiene sentido. Es una vida juntos, no es una casa del ego. Si me amenazas otra vez con arruinar nuestra felicidad, sufrirás, créeme. ¿Qué pasa, señorina? Quiero que solucionemos algo pendiente. Buenos días. Buenos días. Buen día. Tiene mucha suerte, señorita Elif. Me llamó justo a tiempo. Estaba con unos clientes, pero ninguno me gustó. De verdad que tiene mucha suerte. Qué bien. Entonces abriré la casa para que entremos a ver. ¿Qué te parece? ¿Te gusta nuestra casa? Es una linda sorpresa. Estaba triste porque la habíamos perdido. Ya es de nosotros. ¿Y cuándo hiciste todo esto? A veces me asusta, señorina. ¿Acaso tú me cuentas todo lo que haces? Mírala. Es nuestra casa. La casa de Elif, llamar. Vamos. Can, hijo, tu bolso está aquí. Para. ¿Qué clase de mamá eres? Podrías haberme despertado. Así iba al colegio. El autobús está por llegar ahora. Tú deberías hacerte cargo también y poner una alarma. Ahora apúrate. Tía, ¿qué está pasando? Estoy buscando a Nilufer. La busco desde la mañana. Quería llevarla a la empresa. Nadie sabe dónde está ni a dónde se fue. Y tampoco responde mis llamadas. Pienso que podríamos poner algunas sillas aquí, de madera. Como las casas antiguas, me encanta eso. Siempre las quise. ¿Qué crees? Lo que tú quieras. Y hay que arreglar el jardín. Está descuidado. Este rosal necesita ayuda urgente. Está bien. ¿Y qué te parece que aquí hayan violetas? Se verán muy lindas. Aquí tiene. Este es el número de la cuenta. El depósito es de 5,000 liras. Y una vez que depositen, el contrato estará listo. ¿Qué pasó? ¿Subió el precio? No. Olvidé informarle sobre el depósito, señor. Por favor, lo siento. Pero, ¿cómo pudiste olvidarte de eso? ¿Omar? Lo arreglaremos. Sí, lo arreglaremos. Siempre quise esta casa, así que... Ya veremos cómo lo solucionamos. Muy buena suerte. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Sacaré el cartel que dicen alquiler. Está bien. Quedará hermosa. Claro que sí. Elif, sacaste la misma foto diez veces. En primer lugar, no es la misma foto. Son diferentes ángulos. Además, soy diseñadora. Veo muchos detalles. ¿Alguna vez me metí en lo que tú haces? Claro que no, mi amor. Tú no interfieres en mis cosas. Excepto cuando irrumpiste en un estacionamiento sin decirme nada. Necesito muchas fotos. Guisem es un arquitecta muy detallista y necesita información. Por eso lo hago. Ahí llegó el taxi. ¿Pidieron un taxi? Sí, lo hicimos. Tengo que irme a casa. Me voy a cambiar de ropa y voy a la empresa. Nos vemos, ¿sí? Si tienes novedades sobre el hombre de Tayar o el hijo de Ipek, llámame. Está bien. Está bien. Nilufer, ¿dónde estás? ¿Por qué no respondes cuando te envío un mensaje o cuando te llamo? Omar, no podía contestarte. Me casé con Fatia anoche. ¿Qué fue lo que hiciste? Tuve que hacerlo. No tuve alternativa. Te voy a contar y luego entenderás por qué lo hice. Dime ahora mismo dónde estás y voy para allá. No, no puedes venir aquí. Ahora nuestro plan está funcionando muy bien. Nos vamos a mudar a la casa del tío Tayar. Ahí puedo tomar el CD y llevártelo. Nilufer, olvida el CD o lo que sea. El plan está cancelado. Volverás aquí ahora mismo. El juego ya terminó. Terminó antes de empezar. Omar, mira, si arruinas mis planes, negaré todo y les diré que estás mintiendo. ¿No te gustaría que Fatia sospeche de mí, no? ¿Por qué ambos sabemos de lo que él es capaz? Por favor, déjame hacer esto por mi familia. ¡Pero qué estúpida! Mi querida familia, sé que hice que se sientan desilusionados y con el corazón roto, pero seguí el sonido de mi corazón y ayer me casé con el hombre que amo, Fatia. Por favor, déjame ser feliz. No me molesten ni a mí ni a mi esposo. Si no quieren perderme, respeten mi amor y a mi matrimonio. ¿Asli? 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 Pinar se quedará con su madre por un tiempo. Todos saben que Mert es un chico travieso. Estoy solo en esta casa, así que gracias a ustedes es un hogar de nuevo. Tú y Fatia me hacen tan feliz que no puedo ni siquiera describirlo. Puedes llamar a un decorador si quieres. Él hará todos los cambios que tú quieras, una oficina, lo que tú quieras. No me gusta mucho la energía aquí. No deberíamos quedarnos. En realidad, me gusta la habitación de ahora, la que está al lado de tu oficina. ¿Y si Fatia y yo nos quedamos ahí? Ahí apenas cabe una cama de una plaza en el ufer. Pero es tan luminoso. Hija mía, a veces tenemos que trabajar ahí hasta la medianoche. Y yo hablo con gente. Tengo huéspedes. No estarían tranquilos. No está bien. Yo crecí en una familia llena de gente, tío Tayar. Perdón, papá. Nunca estaría intranquila. Al contrario, estaría muy contenta. Me llamaste papá, hija. Puedo darte lo que quieras. Hijo mío, ve y habla con los arquitectos. Deberían empezar a trabajar en la habitación de abajo lo antes posible. Quiero que todo esté perfecto para mi niña. Bienvenidos a casa, chicos. Estoy muy feliz de tenerlos aquí. Bueno, vamos abajo. ¡Tayar Dundar! ¡Abre la puerta! ¡Quiero ver a mi hermana! ¿Dónde está Nilufer? ¡Tayar Dundar, te estoy hablando! ¿Me escuchas? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Quiero ver a mi hermana! Me parece que mi cuñada está alterada. Fatih, espera. Estoy segura de que se irá pronto. Mejor esperemos. Es una visita de cortesía. Debemos abrir. ¡Quiero ver a mi hermana! Si quieres hablar con Elif, mejor no lo hagas, Fatih. ¿Por qué? Ahora se siente muy herida. Mejor voy yo y hablo con ella primero. Bien como digas. ¡Abre la puerta! ¡Nilufer! ¡Nilufer, ábreme! ¡Nilufer! ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué pasó, Elif? ¿No trajiste tu pistola hoy? ¿Estabas apurada o qué? ¿Cuántas veces te he dicho que te mantengas alejado de mi familia? ¡Quiero ver a Nilufer! Estás llena de ira. Pero puedo entenderte. Fuimos sorprendidos. Fue una boda rápida. ¿Pero qué importa ahora? Los chicos son felices, ¿verdad? ¿Dónde está mi hermana? ¡Nilufer! ¡Nilufer! Nilufer no es una niña. Es una persona. En edad legal para decidir. Se casó por su propia voluntad. ¡No me mientas, infeliz! ¡No se casaría por su cuenta con tu hijo! Elif, querida, no es apropiado. Somos una familia. Casi parientes. No tienes que ser agresiva. No tenemos nada en común, Tayar Dundal. ¿Me escuchas? ¡Nunca seremos parientes! ¿Dónde está mi hermana? Quiero que venga ahora. Me enojé bastante cuando no te invitaron a la boda para ser testigo. Tenían razón. Mírate ahora, estás alterada. Tu comportamiento impulsivo siempre te lleva a una situación límite. Qué triste. Pero en realidad te hubiera gustado disfrutar ese momento, ¿no? Muy gracioso. Pero no lo olvides. Mi hermana no se quedará con la bestia que tienes por hijo. ¿Y qué vas a hacer tú? Estoy muy intrigado, señorita Elif. Cuéntame, ¿qué harás tú? Quiero ver a mi hermana. ¡Basta, Elif! ¡Quiero ver a mi hermana! ¡Te dije que quiero ver a mi hermana! ¡Cálmate! ¡Quiero ver a mi hermana! ¡¿Dónde estás? El Capitán Omar está aquí. Llévatela o dejaré de comportarme como un caballero. Cuidado, no me busques, Teller Dundar. Hacen demasiado ruido. Sáquenos de aquí ahora mismo. ¡No me toques! ¡No te atrevas a tocarla! ¡Imbércil! Diles a todos que se mantengan alejados o los enviaré a prisión por obstruir a la policía. Y dile a Elif que venga o Elif y yo no te dejaremos en paz. Dile que venga aquí o entraré a tu casa de alguna manera. El retrato familiar que deseaba se volvió realidad. Parece que ya estamos todos. ¿Elif? ¿Dónde está Nilufer? ¿Cómo estás, señor Tayar? Hola, señora Nedred. Escuché que tú estabas por aquí. El destino quiso que nos encontráramos. Por favor, deja esas palabras solemnes y vamos al grano, ¿quieres? Desafortunadamente, mi sobrina firmó algo muy poco criterioso con tu hijo. Pero eso no debe discutirse aquí afuera. Debe ser de la manera apropiada. Así nadie saldrá herido. ¿Cierto? Por supuesto. Esa es la manera apropiada. Entren. Vamos, chicos. Adelante. ¡Nilufer! Espero, querida señora, que hayas venido a enseñarle buenos modales a Elif. Está llena de odio y es muy irrespetuosa. Está cometiendo un grave error. Al final eres tú quien manda en esta familia. No me escuchó a mí, pero quizás te escucha a ti. Hola, cuñada. Voy a matarte. No fue suficiente con todo lo que nos dijiste. ¿Cuándo vas a salir de nuestras vidas? ¿Cuñada? ¡Qué agresiva! ¡Ey, ey! ¡No la toques! Nadie me grita en mi casa. Es mala educación. ¿Y qué vas a hacer? Es suficiente. ¿Qué creen que están haciendo? Vamos, Nilufer. Yo no voy a ningún lugar contigo, Elif. Tienes que dejarme tranquila. Vete de esta casa y de mi vida y déjame tranquila. Yo amo a mi esposo. Y si quieres verme de nuevo, tienes que comportarte y dejar esos modales. ¿Tu esposo? ¿De acuerdo? Pero no me verás nunca más. Porque ya no eres mi hermana, Nilufer. ¿Te queda claro? ¿Me escuchas? Fati, sácame de aquí, por favor. ¿Quieres compartir el apellido con los asesinos de nuestro padre? Nilufer, nunca te voy a perdonar. No lo olvides. ¡Nunca te voy a perdonar! Elif, ya es suficiente. Vamos. ¿Estás segura de esta decisión, Nilufer? Porque si eliges a Fati, nos perderás a nosotras. Haré todo lo que pueda para olvidarte para siempre. Elif, cállate. Le estás hablando a mi mujer, no lo olvides. Qué triste. Elif, Asli, vámonos. Estoy bien. Puedes visitarla cuando quieras en mi casa. Bueno, no estoy seguro si ella querrá verte después de todo lo que pasó con su hermana. Ella y yo todavía tenemos mucho de qué hablar. Ella es mi sobrina. Y por supuesto que querrá verme. Cuando se calme esta situación, todo estará bien. Pero tienes razón en lo que dijiste antes. Yo soy la líder de mi familia. Llevan mucho tiempo solas. Pero ahora yo llegué para protegerlas. Seré la protectora de mi familia. Y no dejaré que nadie las lastime de ninguna manera. Elif, vamos, hija. Asli, nos vamos. Que tengas un buen día. Cuídate. ¿Estás bien? Voy a estar mejor. Sabíamos que esto iba a pasar. Ambos lo sabíamos. No me importa lo que piensen. Estaba preparada para esto. ¿Puedo ir a lavarme la cara, Fati? ¿Puedo ir a lavarme la cara? ¿Puedo ir a lavarme la cara? ¿Puedo ir a lavarme la cara? ¿Por qué ni Lufer hizo algo como eso? ¿En qué estaba pensando? ¡No puedo entenderlo! Elif. Ni Lufer se casó con él por mi culpa. ¿Por tu culpa? Mira, esto no fue lo que acordé con ella. Hice que me prometiera que no se iba a casar. Espera un segundo. ¿Desde cuándo sabes tú de este matrimonio? Ayer, cuando me fui de tu casa, me pidió que habláramos. Me dijo que Fatih quería casarse con ella, que intentó decírtelo, pero que no la escuchaste. Después, dijo que estaba decidida a meterse en la casa de Tayar. Pero se volvió loca. ¿Cómo se le ocurrió algo así? Pinar, Pinar estaba trabajando para mí en secreto. Encontró un disco con el nombre de mi hermano escrito en él. Fatih la atrapó cuando quiso avisarme. Después, él le contó todo a mi Lufer. Y ella pensó que si se casaba con él, iba a recuperar el famoso disco. Y tú dijiste perfecto, como no se me ocurrió antes a mí. No, Elif, no me subestimes. Claro que le dije que era una mala idea, pero dijo que aunque yo no quisiera, lo haría de todas formas. Tuve que aceptar, no tuve otra opción. Pero no habría matrimonio. Solo iba a ir a la casa de Tayar para poder recuperar el disco. Solo eso. ¿Ibas a aceptar que se metiera a esa casa llena de psicópatas? No, Elif, no. Es que estaríamos en la puerta, nosotros la íbamos a cuidar. No iba a casarse, me lo prometió. Yo mismo la dejé en un taxi. Solo se iba a encontrar con él cuando yo se lo dijera. ¿Crees que yo querría que le pasara algo? Es que deberías haberme lo contado, porque se trataba de mi hermana. Es cierto. Estar en lo cierto no sirve de nada, Omar. Ahora mi hermana está con esos dos psicópatas al lado de ella. Elif. ¿Qué? ¿Qué? Me voy a ir ahora mismo a sacarla de ese lugar. No puedo dejarla ahí sin hacer nada. Elif, espera. No, Omar. Si quieres, esperas tú. Entiende, no podemos obligar a Niloufer. No será fácil si ella no quiere. Entonces le diré la verdad a Fatih, que esto estaba planeado. Que lo único que quería Niloufer era encontrar ese estúpido disco que tú necesitas. Ah, claro, Elif. Perfecto. Así conseguirás que Fatih la odie y busque venganza. ¿Eso es lo que quieres? Omar. Niloufer fue secuestrada de nuevo para mí. ¿Cómo quieres que viva sabiendo que está con ellos? Elif, Niloufer saldrá de ese lugar, pero no a la fuerza. Tiene que querer hacerlo. Si no, solo conseguiremos que vuelva. Entiende que ella quiere actuar tal como tú. También quiere salvar a la familia. Niloufer está enamorada de él. No lo está. ¿Y tú cómo puedes saber eso? ¿Se puede dejar de amar así como así? ¿Cómo sabes que esto no es una excusa para estar con él y que nosotros somos los engañados? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que eso no es así, Omar? Quizás solo busca estar con él. Es imposible que sepas lo que ella está pensando. Eso es lo que me angustia. ¿Puedes entenderme un poco? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Pensé que con ellas podría hacerte sonreír. Soy alérgica al polen. No es la temporada. Bueno, para mí sí lo es. ¿Y una sonrisa pequeñita? Ni siquiera me gusta. No puedo ni probarlo. Demet, por favor. Señor Mert, ¿qué le parece si mejor hablamos sobre trabajo? Acerca de reuniones, firmas, papeles, contratos, entregas. Porque usted y yo no tenemos nada más de qué hablar, ¿no cree? Al parecer es un caso muy difícil. Bueno, soy la hija de Hussein Demir. Y mi padre es Tayyar Dundar. Lamentablemente eso no me hace feliz. Mert, ni Lufher se casó, ¿lo sabías? ¿Es una broma? No. ¿Y con quién? Con Fatih Dundar. ¿Y dónde está Tolga? ¿Y ustedes qué están haciendo? Estamos trabajando. Será mucho pedir que cumplieran con su trabajo. O vienen cuando se les da la gana, o están todo el día aquí sentados. ¿Les parece bien? Usted nos dijo que descansáramos. Yo no diría nada si fuera tú. ¿Cuál fue mi orden? ¿Que no vinieras por unos días? ¿Ah? No me estás haciendo caso. ¿Pudieron encontrar algo? Bueno, la verdad es que aún no podemos encontrar nada. ¿Ah, sí? Yo escuché otra cosa. Me contaron que Peck estuvo aquí anoche. Y Emre también. Ah, sí, eso, claro. Es que Emre encontró una evidencia para nuestro caso, pero la verdad es que la perdimos. Y desde anoche no sabemos nada de Emre. ¿La perdieron? ¿Perdieron una evidencia? ¿Qué clase de policía son? ¿Ah? ¿Qué les dio Emre? Bueno, todo fue mi culpa. La perdí antes de poder verla. Emre no hizo copias y no sabemos cómo recuperarla. Muy bien. Bien, y te parece buena idea no estar descansando. Claro que la perderías. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Te la robaron unos duendes? ¿O simplemente se perdió? Aún no podemos encontrar a Emre. Desapareció. Aquí están las direcciones. Bien, gracias. ¿Y eso? Son los lugares, eh, bueno, donde Emre quizás podría haber ido. Muy bien. Tienen autorización para investigar, pero si hacen algo por su cuenta, voy a reventarlos. Evidencia perdida. Payasos. Comprobemos la dirección de Arif y le informamos a Omar, ¿está bien? Voy a ir a la primera de la lista. Les avisaré si encuentro algo. Por supuesto. Me voy. Nos vemos. Adiós. Si damos con Arif, ¿lo haremos con Serat también? Serat y tu hijo aparecerán y Bek. No te preocupes. 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 No, no, no. ¿Omar va a venir? Solo si es necesario. Primero tenemos que asegurarnos de que Arif vive aquí. Entonces tenemos que esperar a que aparezcan. Ya lo encontramos. Arif debe tener mucha hambre si está comiendo dos pizzas grandes. ¿Estás seguro que es él? Por supuesto. Hasta me dio propina. Entonces tenemos que llamar a Omar. Sí, yo lo llamo. ¡Mert! ¡Mert! ¡Espérame, hijo! ¡No me digas así! ¡Tu hijo está ahí dentro! Claro. Escúchame. Yo tengo dos hijos, Mert. No te vayas. ¿Por qué no vuelves a vivir conmigo? Puedes quedarte con Fatih. Mírate. Los dos son iguales. Olvídate de mí. ¿Cómo te atreves, Mert? Yo te crié desde siempre. Te regalé el mundo. Fatih nunca tuvo todo lo que tú tuviste. Y claro, para pedirle perdón, le diste a la mujer que yo amo, papá. Ellos están enamorados. Aunque yo estuviera en contra, se iban a casar. ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no te acordaste de mí? Yo siempre la amé, papá. ¿Nunca viste todo lo que hice por ella? Sí, y nunca debiste haberlo hecho. Dejaste de ser tú mismo para que ni Lúfer te quisiera. Pero las mujeres aman a los rebeldes. No debiste, hijo. Ese fue un error. Podrías ser tú mismo también. Escúchame. No hay nada en este mundo que me avergüence más que ser hijo de alguien como tú. Van a pagar. Fatih y tú, lo prometo. Los voy a demandar y voy a tomar todo lo que es mío. Muy bien, Arda. Voy para allá, espéreme. Nos vemos. Elif, pudieron averiguar dónde vive Elif. Tengo que ir. Si lo encontramos, tendremos a Tayar. Y tu hermana podrá alejarse de ellos. Ni Lúfer no estaría con ellos si hubieras hablado desde un principio. Elif, está bien. Es mi culpa. Pero te prometo con mi vida que pase lo que pase, Ni Lúfer va a salir de ahí. Bien, pero quiero estar sola. No, no, no. No, no. Todo en orden. Tolga está esperando el final de la calle. ¿Y por qué no entramos ahora? Si se escapa, voy a perder la oportunidad de encontrar a mi hijo. Tranquila. Primero esperemos a Omar. Muy pronto estarás abrazando nuevamente a tu hijo. A propósito de eso, ustedes con Omar, ¿no habían hablado de ponerle ese nombre a un hijo suyo? Y Peck, hay algo que no sepamos de Yais. Como por ejemplo, ¿quién es su padre? No entiendo, ¿por qué me preguntas eso? Me parece que lo sabes bien. Si hay algo que debiéramos saber, tienes que decirlo. Mira, Omar y tú son nuestros amigos. Y no queremos que ustedes sufran. ¿Algo que puedan contarme? ¿Aló? Señora Netred. Tengo buenas noticias, le van a gustar. ¿Cuéntame? Usé mis contactos. Serat se hizo una prueba de ADN. Estará lista en una hora. Es la mejor noticia del día. Encontrémonos en el café de siempre. Muy bien, ahí estaré. Puedo llegar en dos horas. Puedo llegar en dos horas. ¿Quién está ahí? ¡Policía! Muévete. Hola, ¿me recuerdas? Me parece que ahora tienes un gran problema. Dispárame. Hazlo tú. De todas formas, ellos me van a matar. ¡Arriba! ¿De quién hablas, Tayar? Cada imbécil que se involucra con Tayar termina muy mal. ¿Lo ven, pobrecito? Lo dejaron abandonado como a un perro callejero. No tengas miedo. No te torturaremos tanto. Vas a hacer lo que te dijamos. Tayar no lo sabrá. No tengo idea de quién estás hablando. Muy bien, no lo conoces. Pero me vas a hablar de otra persona. Que sé que la conoces bien. ¿De quién quieres hablar? Quiero que la cena esté perfecta. Es una bienvenida para mi nuera y mi hijo. ¿Dónde está Nilufer? Me dijo que iba a dormir. Quedó un poco agotada con la escenita. Deja que Nilufer descanse. Lo necesita. Quiero que mi linda nuera se sienta cómoda viviendo aquí. Y tú también. Si tú eres feliz, tu padre también es feliz. Tayar tiene el disco. Fatih se lo quitó a Pinar. Necesito que lo encuentres. Nilufer, ¿vamos a cenar? ¡Gracias! Todo listo, Omar. Toma. Llámalo. Vas a hablar hasta que nosotros te lo digamos. ¿Y sobre qué quieres que hable con él? ¿Por qué no lo llamas tú? Si tú quieres, yo lo llamo. Te enseño cómo se hace, pero después te reviento la cara, imbécil. ¿Eso quieres? Sí, eso es lo mejor. Anda, habla tú con Serat. Él me contó una vez que hasta te robó una novia, ¿no? ¡Omar! ¡Omar! ¡Cálmate! Ya basta. ¿Por qué no me golpeas más? Así no tengo que llamarlo. ¡Cállate! ¡Tranquilo! Pinsa en Ipek. Contrólate. Toma el teléfono. Llámalo ahora mismo. Llama. Hola, Serat. Habla, Arif. Estaba esperando noticias tuyas. ¿Qué pasó anoche? ¿Hiciste el trabajo? Solo pude cumplir una parte. Surgió un pequeño problema. No pude matarla. ¿Cómo que no la mataste? Te dije que lo hicieras. No te preocupes. Muy pronto la mataré. Terminaré el trabajo. No te preocupes. No te preocupes. ¡Habla! Oye, ¿tú sabes algo de esos tipos que vienen desde Dubái para el negocio? Cuando estés aquí, hablaremos de eso. Aref, ¿estás ahí? ¿Por qué no hablas? Eh, sí, aquí estoy, aquí estoy. Le daré saludos al jefe de tu parte. Está bien. Lo tenemos. Después hablamos. Tengo cosas que hacer. Hasta luego. ¿Segura? Sí. Buenas noticias. Lo encontramos. Ya llegaste, Hussein. Espérame que voy a darte tus zapatillas. No es necesario, voy a la estación. ¿Y por qué? Es que como me dijiste que ibas a llegar temprano, preparé tu plato favorito. Además, todos te extrañamos mucho. Sobre todo yo. ¿De verdad me extrañaste? Porque quizás se te acabó el dinero. ¿Ah? ¿Pero por qué me dices eso? ¿Por dinero yo fui la madre de tus hijos? ¿Por dinero le digo a mi suegra mamá? Eres demasiado injusto. Además, Demet pidió un anticipo. Ella pensó en mí, gracias a Dios. Ah, Melikea. No pariste por dinero. Bueno, pero si estás dispuesto a aceptar todo lo que te pueda dar Demet, ¿verdad? ¿Y por qué un anticipo? ¿Ah? Trabaja ahí hace tres días. Fuiste tú. Estoy seguro que fue idea tuya que lo pidiera. No me parecería extraño. Pero ¿cómo la dejas pedir un anticipo después de solo tres días? No quiero que vuelva a pasar otra vez. ¡Qué sorpresa! Hace tiempo que no te veía, hijo. Tenemos mucho trabajo. Lo preparé para que lo compartan con Omar. Qué bueno que tengas tu ropa en esta casa. Así podemos verte de vez en cuando. Omar tampoco ha venido. Ya no veo a mis hijos. Dile que su mamá lo espera. Que incluso Melikea ha estado preguntando por él todos los días. Bueno, mamá. Cuando se case y ya no diga aquí, ¿qué vas a hacer? Casi no lo verás. Que Omar se case con Elifi y que sean muy felices, puedo acostumbrarme. Claro que tú quieres que se case. Pero a esa nuera tan rica, hay que entregarle todo lo que ella quiera. Tu hijo, por ejemplo. Eso es muy triste. Es una lástima para ustedes. Sé que eres una santa mamá. Pero con esa mujer mentida en esta casa pasa a enloquecer. Ya hice lo que querían. ¿Por qué no me dejan libre de una vez? Claro, mi sultán. ¿Quiere que lo dejemos en un hotel cinco estrellas? Esconda a este tipo en un lugar seguro. Primero tenemos que encontrar al hijo de Ipek. Después arrestamos a este idiota. Tayar sabrá cuando lo hagamos. Por eso esperaremos. No te preocupes. Este infeliz va a estar muy vigilado. Bien, te lo encargo. Nos vemos. ¿En qué mundo estamos viviendo? No se puede confiar ni en la policía. Qué gracioso. No se puede confiar ni en la policía. No se puede confiar. Mamá. No me vas a creer lo que pasó. Lo que dijiste funcionó. Merda está loco por mí, mamá. Él me estuvo siguiendo todo el día y pidiéndome que le pusiera atención. Pero eso no es todo. Pasó algo increíble. Algo mejor de lo que podría haber esperado. Es un milagro. Me deshice de Nilufer. Me alegro mucho. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué pasa? Te prometo que no hice nada malo. No llores. ¿Qué pasa, mamá? Voy a traerte un vaso de agua. Espérame. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Arda, apaga las luces. La casa puede estar cerca. ¿Podemos ir más rápido? Hay que hacer esto con calma. Esta debe ser. ¿Pelin, ya te comunicaste con Tolga? Sí, viene con refuerzos. Bien, empecemos con esto. Ipek, tú no vas. ¿Estás loco? Por supuesto que voy con ustedes. Mi hijo está ahí dentro. ¿Tú no estás bien? No, Omar, ya me recuperé. Me siento bien. Ipek, tus emociones podrían interferir con el rescate. No creo que quieras arriesgar a tu hijo. Te lo prometo, Ipek. Rescataremos a tu hijo. Uno menos. ¡Policía! Por ahí. ¡Policía! 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 No, 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 no. Suéltalo ahora mismo. Es una orden, soy policía. Serat va a matarme. No me interesa Serat. Soy de la policía. Él se irá ahora con su madre. Tranquilo, Jace, ven conmigo. ¿Adivina qué? ¿Te llevaré con tu mamá? ¿En serio? ¿En serio? Vigílala. Por aquí. Sal. Sal. Muévete. Y agua, por favor. Muy bien. Joséín, ábrelo de una vez. Enteremos de la verdad. Por fin vamos a saber quién es el padre del hijo de Ipek. Esto es muy curioso. Hace muy poco tiempo queríamos matarnos el uno al otro. ¿Se acuerda de eso? Y ahora juntos morimos de curiosidad por este sobre. ¿Cómo se llama eso? Creo que alianza. Así es. Pero una cosa. No es buena idea probar mi paciencia. Porque no tengo problema con romper los acuerdos. ¿Qué te parece si ahora lo abrimos? Vamos a ver. 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 Has crecido tanto, mi amor. Déjame verte. Eres todo un caballero. No sabes cuánto te extrañé, cariño. Te tengo malas noticias. Cerat desapareció. O nunca estuvo aquí. O sabía que veníamos. Pelin está adentro tratando de hacer que hablen. No tenemos que buscarlo. Él vendrá a nosotros. Solo hay que tener cuidado. ¿Aló? ¿Cómo estás, Omar? Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo, ¿te acuerdas de mí? ¿Quién habla? Soy Cerat. Es Cerat. Así que mi hijo y mi esposa están contigo. Estoy muy molesto. Supongo que lo imaginas. Supongo que lo imaginas. ¿Ah, sí? ¿Y qué quieres hacer? Una vez nos enfrentamos. Y recuerdo que me miraste a los ojos. Somos parecidos porque nada va a impedir que tú y yo consigamos lo que queremos. No me digas, no lo recuerdo. ¡Omar! 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 Elif. ¡Omar, ¿me escuchas? ¡Omar, ayúdame, por favor! No te preocupes. Está bien. Como una princesa. ¡Ay, Omar! Dime quién gana ahora, ¿eh? Tienes 24 horas. Escuchaste bien. Solo quiero que mi esposa y mi hijo estén aquí conmigo. O ella morirá. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Ay, Omar!